La reflexión de hoy se encuentra en Hebreo 11.13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En estos tiempos no es fácil encontrar personas comprometidas con Cristo, es más fácil encontrar personas que se comporten de acuerdo con una situación que les convenga. Pero más allá de cómo se comporte el resto del mundo, esta reflexión procura que tú como persona, como hijo y hija de Dios, te identifiques con Cristo y su reino, sin importar la situación que te toque vivir. En el capítulo 11 de Hebreo se nos muestra una galería de hombres de fe, quienes cuando Cristo vuelva o verán su voz y resucitarán para vivir por la eternidad. Estos hombres y mujeres de la Biblia tuvieron las mismas tentaciones que nosotros para abandonar a Dios y vivir con una identidad terrenal. Sin embargo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos se consideraron extranjeros y peregrinos en este mundo sencillamente porque estaban identificados con el cielo y su reino. Tu manera de hablar, tu manera de vestir, la música que escuchas, la comida que comes, la programación que miras, los gustos que tienes, de qué te gusta charlar, todo esto te hará identificarte para hacia dónde vas y hacia dónde te diriges. Pregúntate, ¿podrás continuar después de que Jesús regrese escuchando, hablando de los temas que hablas hoy en día? ¿O sientes que la vida con Cristo será aburrida porque te faltarán algunas de estas cosas? Solo el Espíritu Santo puede cambiar nuestros gustos, nuestra manera de hablar, de vivir, de pensar. Solo el Espíritu Santo puede darnos una verdadera identidad cristiana. Solo aquellos que nazcan de nuevo cada día heredarán el reino de los cielos. Solo aquellos que cada día busquen al Señor en oración, estudien su palabra, solo estos podrán ser transformados de día en día a la semejanza de hombres y mujeres en Cristo. Hoy el Espíritu de Dios desea forjar en ti un verdadero ciudadano celestial. Acepte el ofrecimiento que te hace Jesús e identifícate con Él cada día. Amén. Que el Señor te bendiga.